Cámaras de seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a ver un video titulado ¿Cómo puedo yo descargar un video de la mejor calidad en un celular y poderlo compartir a través de las redes sociales o poder compartir a través de WhatsApp? Muchas veces nosotros, o me llaman por teléfono o me escriben, me dicen, ingeniero, bajo el video y tengo mala calidad o puedes poner de baja calidad capturando el video desde el televisor o desde el monitor. Quiere decir que tú estás en el grabador, ves el televisor y con el celular lo grabas, pero está de baja calidad. Calidad media y alta, puedes poner una memoria USB y descargar ahí. O puedes descargarlo de alta calidad desde tu mismo celular, desde tu mismo celular, que eso es la parte de este video, y puedes compartirlo de una forma rápida. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, si tienes algún tipo de proyecto, me puedes contactar, ya sea para casa, vivienda, empresas, haciendas, bodegas, etc. Este es el primer video, está dividido en dos partes. El uno, como yo puedo descargarlo desde el app, pero en formato DAB. DAB es el formato .DAB, es el formato propio que utiliza DAWA para descargar los videos. Si tú lo transformas, etc., va perdiendo calidad. El segundo video, es cómo verlo, o cómo verlo a través de VLC. Primera parte, descargar el video en la memoria en el celular, con la mejor calidad, y compartirlo por WhatsApp. Eso es lo que vamos a ver en este momento. La parte dos, el video ya compartido en el WhatsApp de destino, cómo visualizarlo y realizar Zoom. Nosotros ya sabemos que podemos, estamos viendo en los videos anteriores, y queremos compartir o sacar un extracto, pero que sea de la mejor calidad. Yo sé que en la barra del tiempo, yo puedo ampliarlo con los deditos, y ampliar la línea del tiempo para tener mayor visualidad. Si no me equivoco, son dos o tres minutos que he descargado. Yo tengo aquí la app, yo voy a utilizar las tijeras, donde yo estoy, estoy diciendo que las 0 y 40, yo voy a cortar, que viene a ser el inicio, el inicio, el inicio, y se me va a desplegar un segundo menú. Este menú, yo tengo que utilizar dos botones. Este es para inicializar, y este es para terminar. Cuando yo lo presione, este botón, ahí es donde va a terminar. Tengo la opción de esperar el minuto, los dos minutos, o los cinco minutos, en donde yo marqué el inicio, o simplemente me voy con el mouse, perdón, me voy con el dedo, y presiono donde quiero el destino, y presiono detener. Dos opciones, espero que corra todos los minutos, o me salto desde el inicio hasta el final, y presionando el botón detener. Como les comenté, no veo bien el tiempo, puedo hacer con el dedito, abrirlo, para que la línea del tiempo sea más visible. Este es el inicio, presiono el play, para que comience a correr, comience a correr, y presiono el final. Puedo esperar los minutos, o puedo irme simplemente haciendo clic, y yo ya voy a poder tener el rango de tiempo, que necesito, y presiono detener. Al detener, me dice que va a descargar esos tres minutos, le pongo ok, me dice que va a comenzar a descargar, lo importante es que va a descargarlo de formato DAP. Retorno, voy a estar la amiga de Pan, retorno, me voy a yo, donde están los videos, y las imágenes, voy a donde yo, puedo ver todo. Estoy dentro de video, yo sé que este es el video, que estaba descargándose. Yo lo voy a seleccionar con el dedo, lo hago clic, me voy a tener, es una viñeta, un chess box, que me va a indicar que está seleccionado, seleccionado, y simplemente lo que yo voy a ir, en la parte inferior, yo voy a compartir, en este caso, puedo compartir a una red social, puedo compartir a un WhatsApp, etc. Entonces, me dice que va a compartir este archivo con formato DAP, D-A-V, que es de la mejor calidad que puede descargarse. De esta forma, yo ya lo comparto, y va a estar, en este caso, ya en el Latin Page, de el destino de la persona que va a ver. Pero, esta persona puede ser que lo quiera ejecutar, y no le aparezca, le salga un error. Eso va a depender, si en el equipo móvil, tiene el reproductor de video de DAP. Ya vamos a ver cómo se puede optimizar esta parte. Espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, hacemos el esfuerzo de casi todas las semanas, compartir videos actualizados. Saludos.